Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. 23 de abril del 2022, son las 2.50 de la mañana. Ya regresamos ahora sí a trabajar de manera regular. Se supone que, bueno, yo no dejé el trabajo, pero aquí estamos. Y regresa también la CEP con un boletín. Boletín CEP número 94. Aplicará UCICAN, instrumentos de apreciación de conocimientos y aptitudes a docentes de educación básica y media superior. Pero no hablan de toda la corrupción que hay detrás, ¿verdad? Pero bueno, eso ya lo dejaremos poco a poquito para que salga a la luz. Aplicará instrumentos. ¿A poco? Yo pensé que le iba a aplicar el programa que nos mandaron. Participarán de manera virtual más de 210.000 docentes de ambos niveles educativos. Ok. Dicen, a partir de mañana 23 de abril, inicia de manera virtual la aplicación de instrumentos de apreciación de conocimientos y aptitudes para más de 210.000 docentes de educación básica y media superior. Que, por cierto, dentro de la misma transmisión, UCICAN dijo que iba a generar sedes. No cumple con eso. Al informar los detalles, la titular de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, UCICAN, Adela Piña Bernal, explicó que el resultado que obtengan no será determinante en el proceso de valoración, toda vez que es sólo uno de los elementos multifactoriales. Sí, pero es uno de los elementos que tiene el mayor peso. Durante la reunión nacional con las autoridades educativas de las entidades federativas, reconoció que en estos instrumentos existe una percepción como si fuera un examen. Sin embargo, van más allá y tienen un valor únicamente de 30 puntos sobre 100. A ver, o no conocemos la definición de examen de examen ahí en UCICAN, o ya nos quieren cambiar el lenguaje completamente. Es un examen de opción múltiple, tiene reactivos, es una pregunta, y tiene respuestas. Eso es un examen. Y si no vayamos a la definición, prueba escrita u oral que se realiza para demostrar la suficiencia de una materia determinada o la actitud para cierta actividad o cargo. Uno de los requisitos multifactoriales es hacer un examen, que le llamen las cosas como son. Por ello, convocó a los representantes de las autoridades educativas locales a brindar su apoyo para la correcta aplicación de estos instrumentos. Este es un trabajo 100% colaborativo de ustedes con nosotros y viceversa. Recalcó. Piña Bernal detalló que los instrumentos consideran los contextos regionales, pues participaron maestras y maestros que aportaron su experiencia en las distintas asignaturas y funciones que desempeñan como maestros frente a grupo. Y esto es un poco preocupante, porque ¿creen que se hayan filtrado algunas preguntas? ¿Creen que realmente se haya filtrado el examen? Ayer subí un video. Muchos quedamos en que es estafa, y me puede quedar claro, pero hay muchos que sí están vendiendo cosas y te mandan las ligas. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Creen que sea falso en algunas ocasiones o todo lo que sale es estafa? Reiteró que todos los procesos que realiza la UCCAM son voluntarios. Son voluntarios, sí, pero no son en apego de la ley del sistema de la carrera de las maestras y los maestros. De hecho, violentan la ley general y violentan el artículo tercero, y aquí ya quedó demostrado. Pero bueno, para el personal docente que busca acceder a un nuevo cargo, por lo que no se ejerce ningún tipo de presión y se respeta la decisión de cada uno de participar o no. La aplicación de los instrumentos de apreciación de conocimientos y aptitudes a los docentes será de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 6 de la tarde, según corresponda el turno asignado durante el proceso de registro con base en las siguientes fechas. Primero, El proceso Promoción a funciones directivas o de supervisión en educación básica va a ser solamente el 23 de abril y en el turno matutino. Así que hoy, en unas horas, porque inicia la aplicación a las 9, recomendación, entre en 8.40 a la aplicación, al programa que nos mandó Ceneval, entre en 8.40, pero hoy hace promoción vertical. Promoción a horas adicionales en educación básica el 30 de abril, igual turno matutino de 9 a 1. Promoción a funciones directivas o de supervisión en educación media superior el 7 de mayo, igual turno matutino. Admisión en educación media superior el 14 de mayo, en el turno matutino. Y admisión en educación básica el 21 y 22 de mayo, en el turno matutino y vespertino. Que por cierto, nada más como detalle aquí adicional, la guía de estudios de admisión sale el 25 de abril. El 25 de abril sale la guía y el examen es el 21 y 22 de mayo. O sea, menos de un mes para estudiar. Increíble. Bien, pues esta es la información. Esta es la mañanera educativa. Llegamos con un boletín CEP número 94. Les voy a compartir el video que viene aquí dentro de la reunión. Un pequeño fragmento donde pues Adela Piña Bernal nos habla acerca de esta evaluación. Asimismo, los quiero dejar con un videíto. Aquellos que lleguen a tener algún problema o alguna incidencia, pues puedan escucharlo y ver qué proceso seguir. por si se va la luz, por si se va el internet, por si tienes algún problema de salud. Dónde entrar para hacer o reportar incidencia y que te reprogramen la evaluación. Ok, pues los dejo con esta información. Los dejo en esta mañanera educativa. Déjenme aquí abajo. Ustedes qué opinan acerca de esta evaluación. Miren, esta imagen nos representa, ¿no? Ellos hablando y diciendo, pero la mayoría en el celular. Así, así capacitan a personal que debe de estar al servicio de los docentes. Increíble. Y hay algunas personas sin cubrebocas en un espacio abierto, en un espacio cerrado, perdón. En fin, pues veamos. Ya después te subiré otros detalles que están llegando por parte de UCCAM y de esta corrupción que sigue existiendo dentro del sistema y que desafortunadamente pues así nos revaloran a los docentes. Les agradezco por haber visto el video. Los dejo con estos fragmentos. Cuídense mucho. Denle like. Compartan la información. Y si no los vuelvo a ver, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Bye. Compartan este video, por favor. Bye. Este instrumento tiene un valor de 30 puntos sobre 100 y los demás multifactores pues están de manera equilibrados o su puntaje es equilibrado. Nosotros tomamos la determinación de hacer una participación directa de maestras y de maestros a los que llamamos especialistas porque justamente son esos, son especialistas quienes saben más del tema en asignaturas, en el caso de secundaria, por ejemplo, de biología, de historia, de geografía o de la función de supervisión o de dirección, son las maestras y los maestros y efectivamente también los docentes frente a grupo. Estos son procesos voluntarios, participan voluntariamente. Quienes quieren acceder a un nuevo cargo, quienes quieren entrar al sistema educativo, en educación básica y media superior, pues todo es de manera voluntaria. Entonces, no hay ningún tipo de presión y finalmente, pues cada quien toma su decisión de participar o de no participar y se respeta. Para aquellos participantes que ingresen a la aplicación del instrumento de apreciación y tengan algún problema durante el desarrollo, estará disponible una plataforma específica para registrar sus incidencias en Venus. El horario de funcionamiento de la plataforma será de 24 horas continuas a partir de la hora de conclusión del turno de la aplicación. Ingresa a la plataforma Proyecto Venus con tu usuario y contraseña. Selecciona la liga llamada Plataforma de Registro de Incidencias durante la apreciación de conocimientos y aptitudes. Coloca el folio y contraseña que ocupaste para el simulador y la apreciación de conocimientos y aptitudes. Las incidencias que podrán ser registradas son falla técnica, falla de energía eléctrica, desastre natural e impedimento médico. En el caso de que la incidencia registrada sea impedimento médico, se deberá adjuntar al menos una y máximo tres evidencias documentales que justifiquen el impedimento médico de la persona participante, algún familiar o dependiente, en formato PDF, JPG o PNG. Presiona Enviar. Revisa que tu información sea correcta y descarga el comprobante, en el cual vienen tus datos de participación. La unidad valorará la procedencia de las incidencias reportadas y en caso de así proceder, se realizará la reprogramación de tu aplicación. Recuerda que en caso de que resulte procedente la reaplicación, deberás resolver el total de preguntas que componen el instrumento. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias. 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 Gracias.